El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo Acá El Nuevo Testamento Viene a ser este Este es el Antiguo Testamento Este es el Nuevo Testamento De Génesis a Malaquías El Antiguo Testamento De Mateo al Apocalipsis El Nuevo Testamento Los Judíos Son los que escribieron la Biblia El Libro de Génesis Y todos los otros libros Los escriben los judíos ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Éxodo? ¿Quién escribió los primeros cinco libros? El Pentateuco Lo escribe Moisés 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 escribe los primeros cinco libros En la Biblia Al principio eran solamente cinco libros Pero después Se fueron añadiendo los escritos De los judíos Que estaban esperando La venida del Mesías Entonces En el Antiguo Testamento Estaban escritas más De trescientas profecías Que hablaban De la venida de Cristo De la venida del Mesías Cuando viene Cristo Entonces aparece El Nuevo Testamento Que viene a ser San Mateo San Marcos San Lucas San Juan Luego de ahí sigue el Libro de los Hechos Etcétera, etcétera Hasta Apocalipsis Entonces ¿Por qué los judíos No tienen esto? ¿Por qué solamente ellos tienen el Antiguo? Porque ellos mataron a Jesús Y no aceptaron a Jesús Como el Mesías Todo lo que dice el Nuevo Testamento Es el cumplimiento De lo que dice el Antiguo Testamento Entonces nosotros tenemos La Biblia de los judíos Que es el Antiguo Testamento Más el Nuevo Testamento Que para nosotros Jesús sí es el Mesías Y como Jesús es el Mesías Entonces Este Nuevo Testamento Se junta con esto Y se completa La Biblia completa 66 libros Pero En la iglesia De Teatira Metieron Otros libros Eso fue Hermano Para ser exacto Fue en el año 1546 Cuando meten Los libros Apócrifos Y añaden A la Biblia Y la creen Y entonces Usted irá Pastor ¿Y cómo sabemos Que es verdad O es mentira? ¿Por qué? Porque lo metieron En el Antiguo Testamento No lo han metido En el Nuevo Lo han metido En el Antiguo Testamento Entonces Si fuera verdad Los judíos Lo tendrían Porque de los judíos Viene la salvación De los judíos Viene la Biblia Pero como los judíos No lo tienen Porque para los judíos Eso no es verdad Ellos añadieron Esos libros Apócrifos Y así que por eso Usted entiende Que hay tres Biblias Una La Biblia De los judíos Dos La Biblia De los cristianos Evangélicos Que es la Biblia De los judíos Más el Nuevo Testamento Y tres La Biblia Católica Que es El Antiguo Testamento De los judíos El Nuevo Testamento De nosotros Y sus libros apócrifos Que hacen la Biblia De este tamaño Pero ¿Desde cuándo fue eso? Del año 1546